Música Hola que tal mis amigos como esta cada uno de ustedes espero se encuentren bien es un gusto saludarles una vez mas bueno aquí estamos en el rio como pueden apreciar por allá va este vamos a a intentar pescar algo en realidad son como las 5 van a ser ya en realidad solo vengo a a ver nada mas y a quitarme el desestrés verdad bueno el estrés quiero decir perdón pero bueno en realidad de que solo venimos a a vacilar como quien dice vamos a ver como esta el rio la vez pasada vine pero no estaba muy buena la mordida vamos a ver ahorita espero que hoy si así que ya casi llegamos al rio mi amigo un saludo para cada uno de ustedes para todo lo que comentan para toda mi gente que esta ahí activa siempre un saludo especial para cada uno de ustedes no tiene miedo de sardín esta mansita así que saludos mis amigos en verdad de que estamos aquí haciendo la lucha vamos a divertirnos un rato por este lado de michigan por estos lados de michigan no quiere empezar muy bien el verano apenas se esta empezando a calentar motores como quien dice pero bueno vamos a ver parece que el rio esta algo crecido señor quizas tiene abiertas las compuertas por alla pero bueno vamos a intentar alla andan unos pescadores al otro lado de la barda vamos a estar intentando capturar algo nos vemos tenemos la primer mordida miren es una crappy miren amigos una mojarrita una crappy esta buena ya ya pasa la vamos a dejar por aqui por si cae otra la llevamos y si no la dejamos ir miren miren bueno ahi esta mis amigos es un walay miren este walay miren que chulada ahi esta amigos esta muy pequeño este no pasa a la medida este no pasa a la medida sueltarlo este no pasa a la medida pero esta bonito miren miren ahi esta lo vamos a dejar ir miren tenemos uno bueno bueno esta duro esta bien duro con esta cañita es un white bass miren amigos comal de white bass este si lo vamos a llevar mi niño mire ve que chulada chulada mi amigo cuando se iba miren amigos que bonito guayba tenemos otro amigo otro la misma medida la misma medida amigos el mismito color le puse estos plomitos porque está algo hondo el río entonces me ayuda a bajarle un poco estos plomitos pero este guayba está muy pequeño así que se va chao pero está bueno está bueno mis amigos espero les guste este video abramo Ojalá que no se nos vaya hacia abajo. Tal vez no me rompe la línea. Creo que es un igual ahí grande. Chulada. Chulada. Este si esta grande amigo. Miren. Miren ese monstruo de Walleye. Desde que lo pegué. Sentí que era una máquina. Miren amigo. Qué bonito Walleye. Miren esos colmillos amigo. Este pez es un depredador. Miren esos colmillos. Son colmillos los que tienen. Y viene bien pegadito. Miren amigos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Salió porque salió. Ahí está mi equipo. Lo que estoy usando. Bueno mis amigos. Venía solo a probar nada más. Pero miren. Estamos corriendo con suerte. Están los White Bass. O Super Bass. Como le llaman aquí. Y esta chulada de Walleye amigos. Es una belleza de animal. Una belleza. Bueno. Vamos a seguir. Intentando. A ver qué más cae. Bueno mis amigos. Hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Sacamos. Dos. Guaybas. Tres. Uno lo acabo de dejar ir. El último. Estaba más pequeño. Para qué. Con estos dos la hago. Así que voy a proceder a dejar este. A dejar ir este. Esta chulada de Walleye. A ver. Tal vez se va. Está cansado. En verdad que está cansado. Pero yo sé que se va a ir. Ahorita que agarre un poquito de oxígeno. Y fuga. Se la pega. Porque se la pega. Ahí va agarrando. Está grande. Para qué. Para qué. Bueno mis amigos. Espero les haya gustado este vídeo. Nos vemos pronto. En otro. Vídeo. Así que saludo a cada uno de ustedes. Saludos a todos los que me ven. No te olvides compartir. No te olvides. Suscribirte. Que es bastante importante. Mis amigos. Eh. Me ayudaría bastante. Me ayudaría en lo que es. Como quien dice. Eh. O como te puedo decir. Valorar mi trabajo. O tal vez. Valorar. Lo que hago. Bueno. Así que. Espero. Les guste este vídeo. Mis amigos. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y chao. Miren amigos. Otro. Guaybas. Este lo vamos a llevar también. A ver. Este está bueno. E MAC. Amén. De acuerdo. ¡Suscríbete! Se nos reventó. Por fin se nos trabó.